El Festival Internacional de Cine de Guadalajara entregó el premio Mayahuel Iberoamericano este año al productor chileno Juan de Dios Larraín en homenaje a su trayectoria cinematográfica. El productor de cintas como Jackie, estelarizada por Natalie Portman y una mujer fantástica, ganadora del premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018, agradeció al festival haber recibido sus primeras películas y por haberle permitido ir puliendo el oficio de hacer cine. En una breve ceremonia donde fue estrenada su más reciente película Gloria Abel, Larraín le dedicó el premio a su hermano Pablo, director de muchas de sus producciones y varias veces nominado a los premios Oscar. Larraín apuntó que hacer cine te permite ser parte de una conversación y generar un evento social que puede tener una influencia en lo que sucede en tu cultura. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara se desarrolla hasta el 15 de marzo con la exhibición de 295 películas de todo el mundo, entre ellas 113 filmes en la sección oficial que competirán por el premio Mezcal a las mejores producciones mexicanas y al premio Mayahuel a los largometrajes y cortometrajes iberoamericanos de ficción y documental.